José Asunción Flores José Asunción Flores nació en Asunción el 27 de agosto de 1904, en un barrio de clase humilde de La Chacarita, llamado Punta Carapá. Sus padres fueron María Magdalena Flores, de profesión lavandera, y el guitarrista Juan Volta Cornaglia. Como niño, debió trabajar como cartonero y lustrabotas, para ayudar a su madre en las necesidades hogareñas. El propio Flores refiere que su historia musical empezó robando un pedazo de pan de un negocio de las cercanías de la parroquia, ubicada en San Roque. Eso determinó que José fuera a una comisaría, y de allí, como castigo en carácter de aprendiz, en la banda de música de la policía de la capital, tenía 11 años. Debido a la excelencia de su música y las contribuciones a la música del Paraguay y a su cultura, Flores fue galardonado con la Orden Nacional al Mérito en 1949. Sin embargo, decide no aceptar la distinción en protesta por el asesinato del estudiante Mariano Roque Alonso, en una manifestación contra el gobierno. Debido a ello, fue tratado como traidor de la patria por el gobierno, y cuando Alfredo Strohner era presidente de Paraguay en 1954, a Flores se le negó el retorno al Paraguay. Así volvió exiliado, impidiéndosele a un ya enfermo, víctima del mal de Chagas. Lo único que se permitió fue seguir pasando por el radio Las Guaranias. Flores falleció en 1972 en Buenos Aires. En 1991, ya sin Strohner, Flores retornó al camino eterno del Paraguay, y sus restos reposan en la plaza homónima, y de su amigo Manuel Ortiz Guerrero, en la ciudad de Asunción. Sus obras más conocidas son India Neren Dapayú Panambibera Paraguayup Buenos Aires Salud Kerasu Dera Tutukua Obrerito Gallito Cantón Pura Geipaja Burikau Nya Sain Dupe Nyan De Aramboja Kaatu Musique Adache Amape Arriba Arriba, señores, a ti Aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes Aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza Salud Y U U Amén.